Vamos, Gerard, suena a los moquitos, suena a los moquitos... No consigo enfadarlo nunca, pero yo lo intento. Suena, suena a los moquitos, Gerard, suena. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Qué fácil y qué sencillo es reseñar cuando una fragancia te llega, te convence desde el primer atomizado, te embauca, descubres, además, por ti mismo exactamente qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva, haces deducciones propias. Bueno, este es el caso de Indian Sandalwood, de la colección Signature Collection de Dunhill, la marca de perfumes londinense, inglesa, que ha decidido contar con perfumistas renombrados para hacer esta gama alta de sus perfumes, está por encima de los de Icon, Desire y todo eso, estos, pero realmente una calidad-precio muy interesante, aunque ya veo que algunos van subiendo, algunos se están poniendo en el precio que más o menos de rango le corresponde, ¿no? Al ser perfumería de diseñador, pero de alta gama, podría estar eso, 80, 90, 100... En este caso, en este caso, yo adquirí Indian Sandalwood antes del Superhat que va adquiriendo, y le adquirí, pues, esto está regalado, unos 61, 60 euros, que me parece un precio de derribo, para la calidad que tiene, ya os digo, para la calidad que tiene. Supongo que en América estará más cara, ojalá que no, ojalá que no, porque me sabe muy mal cuando veo que realmente las fragancias en América, pues, están subidas, generalmente están subidas de precio, pero bueno, vamos a ello, vamos a lo que importa, ya estáis viendo la cajita, una cajita, pues, un cartón muy duro, una composición muy buena, la parte mala es que se abre por arriba, y relativamente fácil, hay que tener cuidado, porque la botella está apoyada, bueno, está encajada, ¿no? Pero realmente a mí las aperturas por arriba me causan pavor, porque es muy fácil quedarte con la parte superior de la caja en la mano, y tiene una tendencia muy peligrosa a caerse, y en este caso se quedaría un pedazo de botella de cristal, con unas aristas aquí, y con un, fijaos cómo se puede coger esto, incluso, como si fuera un decant de vino, nada, una botella preciosa, una botella del estilo de la línea de Dunhill, en este caso, ya estáis viendo, que es transparente, y que nada más que deja ver el color, sin ningún tipo de reseña, o de leyenda, acerca de lo que contiene, para ello tenemos que quitar el tapón, un tapón muy chulo, también del estilo normal de Dunhill, de esta línea de Icon, de Sire, etc., y aquí, aquí sí es donde viene, pues bueno, no sé si podrá ver bien, pero aquí es donde viene Indian Sandal Boot, etc., por tanto, si tienen más, a no ser que las descubras por el color, que hay algunas que sí, y otras que no, vas a tener que abrirlas, o meterlas en el tarro correcto. De todas formas, cualquiera de las Signature Connection que te eches, vas a acertar, por ahora todas las que tengo, que son cuatro, huelen todas muy bien, ya iremos haciendo reseñas de ellas. Vamos a, como digo, empezar por esta Indian Sandal Boot, una fragancia, a mí me tiene enamorado, chicos, las cosas como son. Vamos a espallar, ahí, ¡ay! ¡Qué maravilla de oler, eh! Esto es un sándalo maravilloso, lo comentaba con un amigo, realmente me parece un sándalo más propositivo que los sándalos secos normales, de calidad, de calidad, tipo Perry Monte Carlo, o algún otro también que hay por ahí con sándalo del Índico, sándalo de Austral, bueno, que he llegado a probar. Esta, desde luego, es un sándalo más propositivo, la salida que tiene es una salida que declara zanahoria y bergamota, fijaros, y lo puedo entender, lo puedo entender porque tiene un deje gourmand al principio, un dejecito gourmand al principio, que se va pagando en favor de notas medias y notas de base, pero ojo, que tiene ese toque tan interesante. De notas medias declara raíz de lirio y murgo de roble para darle un toque verdoso, amaderado, seco, y de notas de base declara el sándalo, que también es un sándalo que se ofrece seco, y declara pachulí, que le da un puntito, un puntito verde dulce, y finalmente declara cipriol. Como digo, la composición, el acorde creado por Carlos Benahim, por cierto, en 2019, es un acorde seco-propositivo, es un acorde que si bien ofrece un sándalo estilo seco, sí lo acompaña de unas notas al principio que le dan, como digo, un puntito gourmand, un puntito gourmand propositivo al principio, y después lo deja en un amaderado con un puntito verde, pero donde el sándalo toma la parte principal y desde luego es el protagonista, pero se queda siempre ese halo propositivo diferente y que la hace desde luego encantadora. Yo creo que esta fragancia no es retadora, no es retadora, va a ser del gusto de mucha gente, a no ser que el tipo de sándalo que te guste sea un tipo de sándalo cremoso, más cremosito, más suave, etc. No, a mí me parece este sándalo un sándalo formal, un sándalo potente, tiene buena durabilidad, desde luego, tiene una estela interesante, sin ser invasivo, y dura, y dura, y dura, digamos que la nota de sándalo llega fácilmente 8, 9, 10 horas sin ningún tipo de problema, aunque ya evidentemente más a ras de piel. Sin duda se me presenta como un estupendo regalo de reyes, el rango de edades de esta fragancia va desde los 30 para arriba, la veo un poquito más madura, no para chavales jóvenes, y digamos que es una fragancia para ir bien vestido, bien vestido porque ya digo que es un sándalo seco, muy elegante, pero a la vez propositivo y que tiene cierta envoltura, cierto caché. Pocos peros puedo ponerle desde luego a Indian Sandalwood de Dant Hill, me parece una fragancia acertadísima que entra de lleno en un top muy top de fragancias sándalo, quien lo haya probado por favor que corrobore esta opinión, y que desde luego recomiendo su compra al 100%, si no la encontráis disparada de precio pues mejor aún. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo cortito, directo al pie para que llegue una recomendación antes de reyes con suficiente antelación y que podáis optar desde luego por una fragancia que a mí me ha convencido al máximo. Besos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.